El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, y el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet, suscribieron hoy en el Palacio de Hacienda un acuerdo sobre intercambio de información tributaria entre ambos países. El acuerdo, a cuya firma asistió el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, busca luchar contra la evasión fiscal y favorecer la transparencia fiscal, y se produce en el actual escenario de cooperación impositiva internacional. El mencionado acuerdo constituye el marco jurídico que permitirá, además de solicitar información específica acerca de determinados contribuyentes, implementar de manera recíproca el intercambio automático de información financiera que en orden a la normativa de los Estados Unidos es necesario para cumplir con la ley FATCA.